Oración de la noche de hoy, lunes 4 de marzo de 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, un día más acaba, un día en el que no me has dejado solo. Un día que me has cuidado y protegido en todo momento. Bendito seas por siempre, Señor, porque aun cuando te falto con constantes caídas en las tentaciones, Tú siempre me ofreces Tu divino corazón como refugio a mis muchas preocupaciones. Gracias, Señor, por darme salud. Gracias por el trabajo que me permite solventar los gastos de mi familia. Gracias por darme una vivienda. Gracias por escuchar cada una de mis plegarias y siempre darme Tu consuelo. Al finalizar este día, quiero reposar en Ti, Señor. Te entrego mi corazón y mi mente. Lléname de Tu paz. Sé que contigo ya no tengo nada que temer. Ayúdame a descansar durante esta noche para mañana continuar con mis labores. Bajo Tu amparo me acuesto. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Queridos hermanos de Católico al Día, antes de finalizar nuestro día, pidamos la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Oh Santísima Virgen María, Madre de la Misericordia, ruega por mí, para que en esta noche pueda descansar tranquilamente y aleja de mí todo mal, ya sea en cuerpo o alma. Oh mi Santa Patrona, te pido en esta noche me des un dulce descanso y bendíceme con Tu santa bendición hoy y siempre Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Déjanos tus intenciones en la caja de comentarios. Te invitamos a suscribirte y a compartirlo. Somos Católico al Día. Amén. 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 Gracias por ver el video